Vamos a ver, porque en el medio de todo esto apareció la polémica ahora con el hijo, un auto, la verdad que sorprende, ¿no? Sin lichento, valuado entre 200 y 300 mil pesos. ¿Cómo hace el hijo de Milagro Sala? Con changuitas, dijo él, ¿no? Sí. Con changuitas para tener este auto. En FMI de barrios. Sergio, bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están viviendo estas horas con tu mamá detenida? La verdad que nosotros estamos un poco molestos, porque nosotros veíamos que el día anterior el perro Santillán salió hablando en TN, ¿no? Cosas que no eran, y la verdad que eso a nosotros nos molesta un poco. ¿Molestó tanto lo que dijo el perro Santillán como para que, como dicen, vos lo hayas amenazado de muerte? En ningún momento yo lo amenacé a él. Nunca lo amenazaste de muerte, de nada. No, no, no me dedico a eso, y aparte, yo sé cómo está viniendo la mano, y con mucha más razón no haría esa cosa. Cuando el gobernador, actual gobernador Morales, dice, lo dijo aquí también, que la última partida para la Tupac fue en noviembre de 29 millones de pesos, que no se sabe dónde está esa plata, ¿qué tenés para contestar él? Nosotros se nos terminaron la obra o la reatilación de obra en noviembre, y nosotros le pagamos diciembre a toda la gente, y ahí está lo que nosotros, en diciembre nosotros no teníamos para pagar a los compañeros, y nosotros le pagamos en diciembre a los compañeros. El viernes hablábamos con el esposo de tu madre, con Pedro, y en un momento hablábamos del famoso Smart. ¿Vos qué tenés para decir? Tu amigo le regalaron, como 15 amigos le regalaron esto para el cumpleaños de mi mamá. Estamos viendo algunas imágenes, todavía no mucho, de la casa de tu mamá allí, en un barrio realmente muy humilde, y es una casa bastante importante, ¿no? Llama un poco la atención eso, Sergio. Y bueno, mira, esto es fácil, la casa esta queda un poroto, la que tiene morales ahí en Almona, ¿cuánto está evaluada? La casa esta era re humilde, de a poco se empezó a construir, pero todo empezó a través del trabajo, porque antes que Chala, tu padre Amaro, Milaro Sala venía militando en ATE, en CTA, todo tiene su esfuerzo, pero anda fijate en todas las casas que tiene morales, en Almona, en Chistra. Te quería preguntar si es cierto que andás en un 580, en un Fiat 500, un auto que debe costar 250 mil pesos. Yo lo tenía cuando recién habían empezado, los fititos estos, viste, que valían 120 mil pesos. Y tu hermana también tiene un 580, otro autito. Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo compró tu hermana? Para qué te voy a mentir. Ahorré plata trabajando, nosotros también antes de todo esto éramos vendedores ambulantes, ocho años, de hace mucho yo venía ahorrando, un peso, un peso.